Ja, 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 ruenos y centella, je, 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 hey, tú no sabes quién está aquí, un celdito RP, hoy seré el más poderoso de esta ciudad y por fin la conquistaré, hoy me hizo mi amigo Julito con los poderes del abismo supremo, hoy me contacté con el mago supremo de otro universo y voy a aprender magia, magia, sí, sí, magia, voy a ser un mago, tengo que ir a la escuela de magia subterránea, donde me está esperando el mago, no sé cómo se llama, solamente sé que él vino de otro universo porque lo contacté, no me pregunten cómo lo contacté, sino que lo contacté y voy a aprender magia, el clima está así peligroso porque el maguito está aquí y tengo que ir a aprender magia, aprenderé lo básico porque él no tiene mucho tiempo para enseñarme y le devotaré a mi amigo Julito que yo soy el verdadero dueño de esta ciudad y voy a encontrar mi amigo y él volverá con de mí, je, 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 no vamos a perder el tiempo y hemos ido una vez donde el mago subterráneo, bueno la escuela de magia subterránea, vamos a ir ahora, mi casa está un poco, está filtrando el agua, está todo mojado, tengo que arreglar, arreglar y ponerle un techo nuevo, está filtrando el agua, así que agárrense bien porque hoy seré un mago poderoso y he comprado una super moto digna para mí, porque seré el mago, el mago superior de esta ciudad, miren que linda moto, con resto de hueso, de ballena, hay un charco de agua, se me está mojando el techo, bueno el piso, el agua me está cayendo mucho aquí y miren mi traje, de vampiro, porque soy tenebroso, je, je, ahora vamos a dirigirnos a la escuela subterránea de magia, ya la tengo ahí en el GPS, así que acompáñenme porque hoy seré el mago superior de esta ciudad, Julito que se prepare, porque yo le ganaré, ya que él venció toditos mis clones, tuve otra batalla con mi amigo Julito, pero me venció, porque él tiene alma muy poderosa, aunque mis clones son poderosos, pero él es como un buitre mi amigo, que se camufla y me lo mata uno por uno, ahora yo mismo acabaré con mi amigo, bueno no voy a acabar con él, sino lo voy a someter a mí, a lo que yo diga, porque seré el mago, tengo que buscar otro nombre, porque ese mago superior no me gusta, uno más bonito, como el mago tenebroso, el mago celduno, bueno déjenmelo ahí como me debería llamar yo, como los poderes de magia, como haciendo magia, el mago tromputo, sable de algo, puede ser, pero déjenme uno, tal vez me dejan uno bien bueno, así me lo pongo, para la próxima ocasión, ya retando a mi amigo con mis poderes, que voy a obtener, en la escuela de magia, suterránea, me pondré el nombre que ustedes elijan para mí, ese es uno bonito, así como yo sexy, me veo tenebroso, con esta moto, el inframundo, el inframundo también es mi exnovia, esa bruja, me dijeron que se casó allá, con un cachudo, eso es lo que se merece ella, que se case con un cachudo, he cogido mal, la escuela suterránea, me dijeron que la estrada está abajo, abajo del puente de mi edificio, ese es mi edificio, ese es mío, jeje, está rico, millonario, pero ahora quiero aprender magia, porque los clones míos, me cansaron, y Julito lo mató a todos, así que aprenderé magia, para yo mismo desafiar a mi amigo, a mi ex amigo, Julito, vamos, es de la entrada, que prepárense, para lo que viene, tengo un miedito, y no deja de llover, parece que este mago es muy poderoso, y que me va a dar clase el profe, hay que decirle, profe, el profe, no hay que ser agresivo, porque tiene poderes sobrenaturales, lo que me va a enseñar a mí, Julito no sabe que yo estoy aquí, así que será una sorpresa, cuando yo lo rete, a mi ex amigo, a una batalla, puño a puño, pero yo voy a tener magia, y él no, jeje, por aquí, oh, 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 tranquila motorcito, el motorcito se quiere devolver, está sintiéndolo, chakra, el poder, ay, ay, uy, motorcito, qué pasa, ay, me duele, motorcito está sintiendo, los poderes del mago, está sintiendo el poder, el poder supremo, del profe, tengo miedo aquí al paso, profe, será por aquí, será por allá, amarillo doping, hueco, garamaca, me voy por aquí, esto es un laberinto, esto no es para cualquier persona, porque se pierden, oh, creo que, oh, es aquí, aquí estoy, aquí está el profe, pero tiene muchos guerreros, magos como él, oh, hablando con ese cual, pero aquí hay un alumno más donde acaba de llegar, pero aquí hay quien es, dice caco rojo, como que se me hace conocido, señor supremo, profe, no se me desesperen, faltaba este alumno también, dígame, he llegado, profe, a tomar las clases, en la magia suprema, profe, profe, dígame, yo meter duro a usted, profe, que tú meter duro, no, no, ah, pensé que estaba meditando, profe, oh, ¿qué pasa? yo, yo vengo, profe, a tomar la clase suprema, de la magia oscura, ok, pero espéreme ahí, que falta un alumno, estamos pasando listas ya, como alumno, profe, de esta ciudad amarillo, que vivía con clase, estos son los muchachos míos, no, pero falta un alumno más, pero, pero, no me digas, ¿qué hace él aquí? ¿qué hace él aquí? ¿de quién hablamos? ¿de ese caco rojo? ¿qué hace aquí? ese es el alumno faltante, detalle, irresponsable, escúchame, profe, ¿qué pasa? me pasé un puercance por el camino, mire, traje la varita ahí, para magia y la vaina, oh, me parece bien, me parece correcto, entonces, ¿se conocen? ¿y este tigre, qué hace este tigre aquí, profe? ese es uno de mis alumnos, saqué una que no debía, ese es mi enemigo a muerte, profe, aquí hay problema, hay problema, ¿qué es tu boca aquí? dime, profe, yo vine primero, no me agarres, profe, no me agarres, no me jales, profe, déjeme, dale, pero, 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 tira pa'lante, respeten la clase o se van, o hago que mis hombres, ya saben, los ejecuten, no, no, tranquilo, profe, yo de mi parte no tengo problema, yo vine a lo que vine, que fue a aprender brujería, nivel 4, ¿qué brujería? sus problemas lo dejan, escúchame, sus problemas lo dejan afuera, desen un abrazo, no, profe, ahí sí no, profe, abrazo no, profe, en verdad, el problema lo deje afuera, yo voy a dejar a Julito afuera también ahorita, Cerdito, no me jodas mucho, que cuando vienes a ver, ahorita aprendo yo y te convierto en un galipote, oíste, nada más estoy diciendo eso Listo, tú no tienes el flow para aprender magia, yo tengo un traje sintético de aislamiento espiritual, yo aprenderé magia primero que tú, ¿verdad, profe? Están hablando mucho y no me gusta, ¿vienen a estudiar o qué? Sí, profe, yo estoy listo para estudiar, profe, enséñeme a hacer, a convertir gente en galipote, para convertir el senido de una vez en un galipote, para que deje de azarar Julito, te voy a dar un chance hoy, porque estamos hablando de profe, profe tiene muchos hechiceros aquí atrás O si no, ya te he entrado, Julito, yo dije a ti que yo no te quería ver, ay, no la saco, es que estoy nervioso, la voy a sacar Profe, profe, habla con ese muchacho, yo vine en paz, profe, yo vine a aprender brujería, nivel 4, yo no vine a problema Vamos, profe, enséñeme que ya yo me quiero ir, dame lo básico, ¿cómo transformo y salchicha a un sujeto? Bueno, primero vengan conmigo, vamos para un lugar más amplio Pero este es bastante amplio, para yo romperle las madres, Julito Ay, Dios, ay, Dios, y tú estos brujos, cerdito, ahora, y mi madre, que mierda, mucha gente con esta ala No me llames, tú y yo somos enemigos de esta muerte Vete al carajo, vete al carajo, Julito Oye, mantenga su distancia Perdóname, profe, perdóname El primer truco que le vamos a enseñar, le llama el astome Espérese, profe, el truco, porque el truco hacen los magos de quinta, yo quiero aprender magia de verdad Le llamamos así en el multiverso, truco, a la magia Con un truco de eso de mentira, puedo desaparecer Oh, 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 desaparéscame ¿Estás seguro de eso? Sí, 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 quiero ver que se siente a dónde me va a llevar Desaparéscalo, profe, desaparéscalo, desaparéscalo, profe Tú así lo has pedido Espérese, espérese, profe, hágale, tírale, tírale un vaina y tírale un hechizo ahí potente No sabe ni lo que está diciendo Julito, eso se llama hechizo supremo del multiverso Correcto, escúchenme a mí Tienes que estudiar, oíte Julito, hago un libro de hechicería suprema Sabes más que el profesor No, no, profe, escúcheme O cállese Es que yo soy sobresaliente en la clase, yo soy muy inteligente El primer truco se llama el astome, tienes que decirlo con fuerza Espérese, profe, ahora tú crees que yo te hago un truco a ti Pa' que tú veas que yo esté aprendiendo magia Tú no sabes magia todavía, Julito Tú verás, tú verás, tú verás No me mienten falsos y mis hombres los atacarán Solo los estirán No, 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 tú verás, profe Ese yo lo aprendí por internet, tú verás ahora Julito, ¿qué me vas a hacer? Tú no eres mago, Julito, yo tengo magia que tú Ah, de verdad Ay, 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 me dobló Ay, ay, me dobló Ay, 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 profe Ya te diste cuenta, hostia, gozón ahora A Chimi Oh, oh, profe Oh Él está más avanzado que tú Ya te diste cuenta que yo vine, yo soy serio Vine y aprende brujería, de verdad Entonces, a Duken y a Chimi Déjáselo yo contigo, Julito, ahora No, es que tú no sabes ese truco Tú no sabes esa magia, bro Invocando a los seres divinos Alaca, alaca, chupa, chupa Mete, mete Digo, Julito ¡A Duken! Ay Oh Oh, lo logré Lo logré Profe, pero él se lo sabe también Usted se lo ha enseñado, profe Oh, oh A ver, ahora Aprende muy rápido ¡Rimimus! ¡Truprimus! ¡Oh, Julito! Ah, pero tú entonces Tú eres un cacachi Que copia todos los movimientos Que yo hago, entonces Sí, Julito, yo tengo un ojo rojo ¿Lo quiere ver? No, no, está bien Yo tengo tres ojos, mi amigo Bueno, mi es amigo No, no, está bien No te preocupes Siga, profe Profe, enséñanos la toma Julito, esta área tiene magia Aprendí ese hechizo de una vez Me di cuenta, sí Profe, dígale el hechizo, entonces El Atomi, ¿cuál es? El Atomi No, ustedes son los profesores Ustedes están graduados ya Ustedes no me necesitan No, no, vamos a proveer Recúrselo, profe Julito, dile algo No, dilo tú Porque tú eres el que estás arando Yo, Julito Fui de tú que me invalidaste primero Yo, yo no he hablado Y yo lo copié con el dinero Atomi Atomi, vamos ¿Cómo es el Atomi? ¿Qué es el Atomi? Diga, profe Ustedes tienen que decirlo con fe Y confiar en lo que dicen Es el truco de desaparición Atomi ¿Qué? ¡Oh! ¡Seldito! What the fuck Profe Se desapareció What the fuck Julito, yo no sé cuándo están aquí, Julito Julito, se movieron, Julito Profe Yo lo voy a intentar yo, Serdito A ver, lo voy a intentar yo, a ver Inténtalo, intentalo, Julito A ver, si te sale Déjame ver ¿Cómo fue que él dijo a Atomi? Atomi, ¿cómo fue? Atomi Mira, salió allá, Julito ¿Dónde? Allá atrás What the fuck ¿Y qué es ella atrás? Vamos, 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 vamos Salí allá atrás, Julito ¡Oh, profe! Pero, profe El supremo, mago Profe, se quedan allá atrás Miren los otros brujos Los paradicé Para que no vayan a golpearnos Ahora Lo voy a intentar yo, Serdito Inténtalo, Julito Ah, seré, seré de allá Seré del más allá Julito, hay dos ratas Atomi Buen trabajo, muchachón Se desapareció, Julito Atomi ¡Oh, mi amigo, el mago! ¡Ay, serdito! ¡Ay, serdito! ¡Ay, serdito! ¡Ay, serdito! ¡Eh, yo vine! Voy a aprender brujería a nivel 4 Llévese de mí Listo, aprende bien Aprende bien Porque cuando salgamos de aquí Voy a tener una batalla contigo De mago a mago Yo soy el mejor, hermanito Llévate de mí Ahora yo, profe Ahora yo, profe ¿Y esos ratones? Ay, trae contigo Arriba, abajo De aquí, allá Contigo con fe ¡Ah, Tommy! ¡Ay, profe! ¡Profe! ¿Qué le pasó a ese hombre? Lo hiciste mal ¡Ay, profe! ¡Ay, ay! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Ay, profe! ¡Mi pie! ¡Ya me he roto el pie! ¡Ay, profe! No era así, profe ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya lo hiciste con lo suficiente, fe! Déjenme intentarlo de nuevo, profe Con fe Ahora con fe Ahora con fe Con fe lo digo ¡Ah, ah, ay! Iba a toser, profe Tenía algo trabancado Ahora sí, ahora sí ¡Lo digo! ¡Uy, chaca, chaca! ¡Laca, laca! ¡Subo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso, Pulito! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Para que lo logres! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Pulito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Tommy! ¡Oh! ¡Lo ha logrado! ¡Oh! ¡Lo logró, lo logró, lo logró! ¡Hulito! ¡No, man! ¡Lo logró! ¡Hulito, estoy atrás de ti! ¿Cómo que atrás de mi cerdito? No me asustes ¡Uy, Pulito, pero así es que te voy a pillar ahora, tí! ¿Y dónde es que él está? ¿Dónde es que él está, profe? Tranquilo, está por aquí ¡Listo! ¡Listo! ¡Aparece! ¿Cómo aparezco de nuevo? Porque estoy malo Estoy viendo... ¿Cómo aparezco? Tienes que decir de nuevo la palabra Tienes que decir la palabra de nuevo ¡Ah! ¡Tommy! ¡Oh, Pulito! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Oh! Esa es magia pura, mi amigo Mías, amigo ¡Párate, Julito! ¡Vegilaremos hasta muerte! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pone la tome! ¡Cuidado, cerdito! ¡Cuidado, que te meto un cabezazo! ¡Te meto un cabezazo! ¡Oh! Ahora le enseñaré... ¿Quieren que se acabe la clase? No, 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 no Quiero aprender más Porque tengo una riña Con ese cabello rojo Bueno, para que se pongan disciplinados El que mejor haga magia Se ganará una moto De estas que tengo allá voladora Como moto ¿Y esas motos vuelan? Como motos Esa es una escoba Esa es Esa es una escoba Esas son las motoscovas 3000 ¡Oh! Pero, profe Y eso funciona, profe ¿Cómo de que una escoba funciona y eso? Así como lo es ¿Una escoba voladora? Eso de alto brujo, Julito ¡Ay, Dios mío! Yo también he dotado Y viene con un gatito, Julito Mira ¡Oh, hu! ¿A dónde, a dónde? En la cama está un gatito negro ¡Ay, sí, sí! El gato negro ¡Ay! ¡Es el libro de hechizo supremo, Julito! ¿Tiene un libro? ¿Tiene un libro? ¿Sí, Julito? ¿Es un libro? ¿También la canasta? ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Si la quieren, pórtense bien Lo que diga, lo que diga Voy a meditar, voy a meditar aquí Para conseguir los verdaderos poderes Les vengo a traer un nuevo poder Presten atención ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Diga, diga, profe El poder de la máxima velocidad En tu cuerpo ¿Cómo es? ¡Oh! Es un hechizo que potencia mi cuerpo, profe ¡Sumi, luke, 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 la! Eh, Julito Dime, yo creo que el alma es El profe está quedando loco Yo lo veo como se le transportando ¿Sí, a la vez? Me está engañando, Julito Yo lo veo corriendo normal Y yo creo que sí ¿Cómo que normal? Pero no es una potencia más Es como flash, así, corre duro No es una potencia así Bueno, tendré que combinarlo con otro ¡Aparte de ese cerdito! ¡Oh, Julito! ¡A la casubu! ¡Oh, Julito! ¡Se está malva! ¡Oh, eso! ¡Oh, me va a transformar! ¡Aquí está transformando, Julito! Voy a transformar al maestro Le voy a enseñar el verdadero poder De Julito, el mago ¡Oh, Julito! ¿En qué? Pero, Julito Va a poner como un huevo Julito, ahí viene el huevo Cerdito, ¿tú quieres que lo transforme, de verdad? Transformalo, Julito No sé Es un perro, una ballena, Julito Dame un segundo, espérate Que tengo que canalizar mucha energía Espera Julito, no me digas que tú leíste el libro Que estaba en la canata, Julito Yo lo leí, espérate, Cerdito Tengo que canalizar mucha energía Dame un segundo para meditar Profe Profe, pero como es posible Que ese sujeto, aprendiste ahora mismo Tiene esos trucos ya, profe ¿Qué, profe? ¿Quieren aprender más trucos de magia o qué? Sí, yo quiero aprender Yo quiero aprender de correr rápido Pero de potenciar el cuerpo Pero yo lo vi como corriendo muy suave Es que no lo había fusionado con este ¡Oh, Julito! Cerdo, ya tengo El profe tiene un hechizo de saltar alto, Julito Es verdad, es verdad Sí, Julito Este Julito está muy indisciplinado ¡Sumiraca, busi, maca, Juli! ¡Ay! ¡Ay, Julito! ¡Julito! ¡Eres tú! ¡Julito! Un perro serás por indisciplinado ¡Julito, eres tú, mi amigo! ¡Ay, qué perro! ¡Ay, Julito! Mi amigo, soy yo ¡Tu cerdito, RP! ¡Mi amigo! ¡Viene la rabia! ¡Ay! ¡Ay, pego yo! ¡Ay, Julito, no lo hagas! ¡Ay! ¡Perro Julito, calma! ¡Ay, Julito, eres tú! ¡Ay, asómame! ¡Hágame un inguento, un hechizo, profe! ¡Me mordió! ¡Tengo la rabia ahora! ¡Sumiraca! ¡Julito! ¡Julito, ¿qué te pasó? Pero perdió la labia Él habla Nada más maúlla ¡Maúlla, perrito! ¡Vuelve a tu estado normal! ¡Ay! ¡Porra, que me quiemos de... ¡A tu estado normal volverás! ¡Julito, vuelve, vuelve! ¡Uy, man! ¡Oh, Julito! ¡Cerdito, qué pasó, qué pasó! ¡Perdí la memoria! ¡La memoria! ¡Tú eras un cuatro patas, Julito! ¿Qué? ¡Sí, Julito! ¡No puede ser! ¡Un pez, no era tú! ¿Quién me convirtió? ¿Quién me convirtió así? ¡Profe, el chicero supremo! ¡Profe, entonces usted me está desafiando! Yo le dije a usted que yo he leído la magia negra, profe Entonces usted me está controlando ¡Eh, desafiándome! Quiere ser más inteligente que el profesor ¡Oh, Julito! ¡Oh, no lo sacas, Julito! ¡Cerdito, Cerdito, muévete! ¡Azara, azara, azara, Cerdito! ¿En serio quieres pelear conmigo? ¡Julito, qué va a hacer! ¡Cobriéndote! ¡Una vida, Kazú! ¡Tú, mi Cerdito! ¡Oh, Julito, qué hiciste! ¡Lo convirtió en un cerdo, Cerdito, mira! ¡Ay, Julito, mi primo! ¡Julito, qué lindo huequito! ¡Viste, Cerdito! ¡Oh, Julito! ¡Qué acabas de hacer! ¡Ay! ¡Deciso de hechizo! ¡Deciso de hechizo! ¡Julito! ¡Corge, que necesiso de hechizo! ¡Julito! ¡Ay! ¡Un maravilloso! ¡Sube ya! ¡Pinche mono rebelde! ¡Yo! ¡Yo estaré en casa! ¡Ave que mi ejército los ataque! ¡Yo estaré en casa! ¡Cerdito! ¡Julito! ¡Yo no saber qué hacer! ¡Yo estaré en casa ya, Julito! ¡Julito! ¡Dime, Cerdito! ¡Tenemos represalia! ¡Hola! ¿Cómo así? ¡Echicero supremo! ¡Ya estos trucos ya yo me los sé! ¡Ahora vuelven a humanos! Bueno, yo era semi-humano. ¡Ahora vuelven a un como era, ¿no? ¡O vamos a tener problemas! ¡Ella se me ve! ¡Vuelven a su estado normal! ¡Jumisán casú! ¡Yo me voy igual! ¡Julito, ¿qué tú haces? ¡No ha pasado nada! ¡Yo me voy igual también, Cerdito! ¿Cómo que te gusta eso? ¡Está así, Julito! ¡Y yo dejo! ¡Tienes la mano larga ahora, Julito! ¡No, Cerdito! ¡Que soy un mono ahora! ¡Julito! ¡Pero mira! ¡Mira mi larguita, Julito! ¡Sin pelo! ¡No, no! ¡Yo no veo eso! ¡Yo no veo eso! ¡Olvídate de eso! ¡Uh! ¡Julito, mira! ¡Yo soy hembro o soy macho! ¡Revísame, Julito! ¡Profe, profe, profe! ¡Quiero volver a mi estado normal, profe! ¡Háganle eso de nuevo! ¡Vuelva! ¡Súbila, Catrín! ¡No, profe! ¡Todavía no! ¡Yo quiero experimentar con... ¡No, güey! ¡Ay! ¡Me he convirti... ¡No, tú eres un mono o una paloma! ¡Ahora un palomo! ¡Un huevo! ¡Julito! ¡Julito, mi amigo! ¡Ey! ¡Ave! ¡Julito! ¡Ay, Julito, una paloma! ¡Ay! ¡Julito, yo te caigo, mi amigo! ¡Ya, te llevo un pajarito! ¡Ay, Julito, ¿qué te pasó? ¡Julito, me escucha! ¡Julito! Están haciendo que me enoje y me puedo duplicar. ¡Ay, me lo comí! ¡Ay, me lo comí! ¡Ay, me comí a Julito, cuervo! ¡Ay, está por dentro! ¡Julito! ¡Eh! ¡Hechicero, haga algo que me comía Julito! ¡Y está en cuervo! ¡Hechicero! ¡Ya, eso es tu responsabilidad! ¡Devuélvame! ¡Devuélvame como era! ¡Devuélvame como era! ¡Y a Julito también! ¡Devuélvete! ¡Asúmi la Catrín! ¡Ahí voy! ¡He vuelto! ¡Julito! ¡Es mi desamigo! ¡Yo lo quería... ¡Lo volvía yo! Mi amigo, creo que no volverá. ¿Por qué no? Se quedó en el multiverso atrapado. ¡No! ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Devuelve a mi amigo, va a tener problemas. ¿En serio quieres pelear conmigo? Sí, voy a pelear con usted. Ya vi todos los trucos de usted. El de saltar, el de correr, el de transportarse, el de matar y... ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Uy! ¡Invocó más seres! Pero yo voy a hacer... Voy a invocar toda mi fuerza espiritual. Con esos trucos que ella tiene. ¿En serio quieres pelear con nosotros? ¡Devuélame, Julito! Es hora de obtener todos los poderes. Meclando, mezclando poderes. ¡Chuma, chuma! ¡Peka, peka! ¡Chuma, chuma! ¡Peka, peka! ¡Chuma, chuma! ¡Peka, peka! ¡Chuma, chuma! ¡Peka, peka! Poderes, 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 poderes. ¡Invocando los poderes, los poderes, los poderes! ¡Que vengan todos los poderes en mí! ¡Hola, profe! ¿Me devuelve a Julito por la buena o por la mala? Julito se fue a la otra dimensión y no podrá volver por el momento. Entonces acabaré con todos sus secuaces parecidos a usted. Ese soy yo el que está al frente. Bueno, le voy a dar a este entonces. Ese también soy yo. ¿Y quién es un note? Todo soy yo. Pero... ¿Vas a tener que darle a uno entonces? ¡A mi sumi! ¿Qué va a ser? ¡Oh! ¡Oh, profe! Solo he quedado yo. Profes, ¿cómo puedo hacer ese truco de sacar el parecido a mí? Ese truco es muy fuerte. Pero siento que pronto lo vas a aprender. Ahora tendrás que buscar a tu amigo Julito, ya que anda en otra dimensión. ¿Y lo secuestró a mi amigo? Lo ha capturado un payaso llamado Carita Feliz. ¡Ay, no! ¿Y ese amigo? ¿Por qué? Fue culpa suya que mi amigo ha desaparecido. ¡Se lo han llevado! Tú eres el único que debes cuidarlo y buscarlo. Deberán buscarlo porque cuidado ya no puedo porque está en otra dimensión. Me llevaré su escoba voladora universal. Y buscaré a mi amigo en fin del universo si sea posible. Me lo traeré de vuelta y haré la paz con él. Y seremos el dúo de magos supremos. Y a usted lo vamos a destronar de su poder. ¡Ja, ja! Espero que te vaya bien buscando a tu amigo. Pero conmigo nunca podrá. ¡Ja, ja, ja! ¡Y no es mi propia! ¡Lo voy a denunciar con el director! ¡Qué maravilla, Julito! ¡Vamos, escobita! ¡Moto! Vuelvo por ti más tarde. Me voy en la escoba universal porque tengo que salvar a mi amigo Julito. ¡Voy, Julito! ¡Julito, voy! ¡Voy, Julito, Julito! ¡Julito, mi amigo, voy! ¿Dónde está mi amigo? Fue secuestrado en un multiniverso por un payaso que le llama Carita Feliz. Iré al multiniverso a salvarme, amigo Julito, que fue secuestrado. Tenemos indiferencia, mi amigo y yo. Pero somos, en el fondo nos queremos. Como yo lo quiero a él, él me quiere. ¡Julito, voy! Ahora tengo el poder de la lluvia. ¡Desaparece, lluvia! ¡No, mi amigo! Ya puedo controlar el clima. Tengo el poder de correr rápido. Aprendí mucho, pero no tanto como quería. Pero ahora me voy a preparar para ir a hacer un portal al multiverso y buscar a mi amigo. Y salvar a mi amigo. En mi escoba. Voladora. ¡Ay, Julito, voy, mi amigo! Esperen en la próxima historia. Vejando al multiniverso. Vejando a mi amigo Julito. Y con usted estuvo. Aprendiendo maya. ¡Celdito RP! ¡Voy!